Como decía Gustavo recién, tenemos un montón de gente recorriendo la comarca, así que bueno, eso nos pone muy contentos. Entendemos que, bueno, ya lo charlaban recién con Gustavo, pero sabemos que siempre se manda, es un fin de semana con mucha convocatoria, pero el ver esto, la cantidad de consultas, también el clima que nos tocó, eso no hay que dejarlo de lado, la verdad están tocando unos días bárbaros para hacer actividades, para poder salir a recorrer. Las oficinas, tanto de la de Vía como la de Sierra, están siendo muy visitadas. Lo mismo está pasando también, yo ayer recorrí Saldo Ngaray y había un montón de gente recorriendo la localidad, así que bueno, en general estamos súper bien, todavía nos quedan todo el resto del día de hoy, dos días más de este fin de semana, pero de momento venimos excelentes. Bueno, qué importante, recién nos hablamos con Gustavo, esto del cambio de paradigmas de un tiempo a esta parte, donde yo recuerdo que se iba a varias ferias donde la discusión era que nos confundían con Tandil, que no conocían la zona, bueno, en fin. ¿Cómo ha cambiado todo esto? Quizá la pandemia tuvo algo que ver, que la gente salió a descubrir nuevos lugares, puede ser, pero también es cierto de que se ha trabajado para que esto sea así, es decir, para que la gente siga generando esa demanda, siga teniendo en cuenta la comarca y se siga multiplicando la cantidad de turistas que va llegando. Es que sí, es un trabajo de muchos años que se viene desarrollando, tanto del sector público como del sector privado, apostando a esto, apostando a un turismo de año, y está bien, por ahí, justo Semana Santa, no es un ejemplo, porque siempre viene mucha gente, pero estamos viendo las estadísticas, estamos viendo los registros de gente y hablando con prestadores de lo que está haciendo estos últimos años, después de la reapertura del turismo, de cómo ha cambiado la afluencia del destino y cómo se está visualizando también, ¿no? Nos sirvió mucho a nosotros también el tema de los permisos de circulación en su momento, para que nos viesen desde provincia, y hoy también poder hablar y entrar de hombros anchos, hablando a niveles de ocupación, hablando que estamos a pleno, que estamos llenos de que, como comentaba recién Gustavo, se cayó una razón y en minutos se cubrió de gente que está diciendo que, bueno, si no consiguen no pasa nada, duermen en el auto, se está yendo a otras localidades, esto nos para muy distinto. Nosotros hoy, como destino, para poder empezar a proyectar esto, para poder empezar a hablar de otros mercados, de ver cómo potenciar esto el resto del año, y poder tener esta afluencia turística todos los fines de semana, o la gran mayoría de los fines de semana del año. Entendiendo que el destino también, como decías vos, antes por ahí se confundía, ahora poco conocido, y hoy que se está descubriendo, lo están conociendo, están viendo también qué destino tenemos, con la variedad de actividades, variedad de recursos turísticos, estamos hablando de que este fin de semana hay una agenda muy grande de actividades, de cabalgatas, cuatro ciclos, cuatro por cuatro, caminatas históricas, caminatas de reque y de altura, campamentos en el Tres Picos, visitas en el Parque Provincial, en Saldungray, en toda la comarca, y eso también a nosotros nos posiciona porque la gente viene y ve esa oferta que hay, esa gran oferta de actividades, y un fin de semana no les alcanza. Entonces también les genera eso de querer volver, y es sumamente importante. Justamente charlábamos con Gustavo, hablábamos acerca de la demanda, pero ojo que es otro detalle no menor, esto de que ha aumentado mucho la oferta, hay varios complejos más, o sea, esto también juega a favor, porque aumentó la demanda numéricamente hablando, pero también aumentó la oferta. Exactamente, sí, con eso siempre hay que tenerlo en análisis, digamos, nunca, es importante que esté equilibrado eso, pero como vos decías, la oferta en los últimos años se ha aumentado un montón en todos los aspectos, es más, también se ha innovado, hay prestadores de actividades que han cambiado su horizonte y han generado actividades nuevas, prestadores de gastronomía que han implementado shows, son cosas que antes no estaban, y que le van sumando de a poquito, o sea, que hacen que tengamos una mejor oferta para poder sostener esta demanda que estamos teniendo y que, como estamos viendo, vamos a tener los próximos años. Por eso es muy importante también tenerlo en cuenta, analizarlo, y proyectarnos, como decía Gustavo, ya, por ejemplo, en la última reunión del Ente Mixto, ya se empezó a charlar de cómo vamos a prepararnos para las vacaciones de invierno, y es muy importante eso, empezar a trabajar de manera anticipada porque vamos a brindar mejor calidad, mejor servicio, y eso va a hacer que el destino crezca, crezca y para bien. Además es muy bueno poder trabajar sabiendo que hay un horizonte que hoy por hoy no tiene techo, ¿no? Exactamente. Nosotros hoy estamos en un punto del desarrollo del destino donde nos queda muchísimo todavía por transitar. Es muy importante, igual en algún momento vamos a tener que parar la pelota con todos estos datos y realmente plantearnos objetivos a largo plazo, a 10, 15 años. Hoy todavía estamos haciendo un diagnóstico porque, bueno, hay un montón de cuestiones que son nuevas y también se están generando espacios nuevos de diálogo y de planificación que todo tiene su tiempo, todo tiene un proceso, pero es muy importante porque en algún momento vamos a dejar de crecer y ahí es donde tenemos que empezar a visualizar que en ese punto vamos a tener que sostener, no crecer, sino sostener lo que ya generamos para poder mantener en calidad los servicios y también entendiendo esto, ¿no? Hoy estamos hablando de que este fin de semana tenemos más de 10.000 personas que vinieron a recorrer la comarca, entendiendo que somos un distrito con 20.000. Bueno, ahora el censo nos va a dar el número exacto, pero aproximamos 20.000 personas y tenemos 10.000 extra. Entonces también es muy importante visualizar eso a futuro.